Ya lo saben, el Maratón de Culiacán es un maratón diferente, es un maratón con causa. Es un maratón diferente, ¿por qué? Porque nosotros nunca hemos aceptado patrocinios de cervezas ni de vinos. Es un maratón diferente, ¿por qué? Porque si nos queda dinero, si nos queda dinero se lo entregamos a los niños con cáncer, a ganar. Entonces, muchas gracias, todo lo que se recaude es para todos los niños y para todos los corredores. Muchas gracias por su asistencia y aquí los esperamos el 23 de enero, ahí es la meta de salida del Ayuntamiento de Culiacán. La Presidencia Municipal hace un aporte, hace un aporte, donde todos los departamentos están incluidos, todos los departamentos. Y le damos las gracias al Presidente Municipal por todo el apoyo que nos brinda. Muchas gracias, señor Presidente, y lo esperamos el 23 de enero, ahí es la salida. Muchas gracias a todos y ahí nos vemos en la salida y meta. Gracias.